¿Ya supiste del desmadre que armó tu perro? Sí, ya me enteré. ¿Y cómo la ves? Bien, ¿no? Sí, ya me enteré. ¿Ya supiste del desmadre que armó tu perro? Gracias a los colaboradores por estar aquí, a las personas que formaron parte de esto, que nos apoyaron con globos, con decoración. En especial le quiero dar gracias a Dios porque hoy en día cumplimos 10 años, 10 años de que inició un proyecto que la verdad no le tenía fe y con el paso del tiempo le fui agarrando muchísimo amor. Hoy en día vamos a regalar producto para 700 personas. Le voy a pedir de favor que solamente agarren un producto por persona, al igual que un llavero por persona. Esto lo hacemos con muchísimo amor para todos ustedes. Mi familia, el equipo, lo hacemos de corazón. Y en especial también le quiero dar gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, ya que ellos fueron las primeras personas que me apoyaron. Mamita, muchas gracias por todo. Gracias por todo el apoyo que me has dado. Gracias por la prueba de amor que pocas personas sabemos y que en verdad nunca voy a poder pagarte, mamá. Eres lo más bonito que tengo, tú, mis hermanos, mi familia, mi esposa. Al igual agradezco por todo el apoyo que me han dado, que me ha dado ella. Les agradezco por el apoyo que le han dado al proyecto de mi esposa, ya que ella lo hace con mucho amor. Y en especial gracias a todos los chicos. Gracias a mi equipo de trabajo que día con día le echan muchísimas granas. Gracias aquí a mi amigo The Meetsman DJ por estar aquí. Gracias a High Performance Club, mi amigo, mis vecinos. Y de igual les pido una disculpa si esto es molesto para ustedes. Esto solamente lo hacemos una vez. Y en verdad quiero que sea un día único, especial para todos, así como lo es para mí. Entonces le quiero dar una vez más las gracias a Dios, ya que sin Dios en mi vida nada de esto estaría pasando. No hay día que no me encomienda Dios mi trabajo, mi equipo, mi familia. Y yo algo que les puedo decir es que cuando ponen a Dios en su vida, todo va a marchar bien. Entonces, muchas gracias amigos por estar aquí. Ya vamos a iniciar y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Carnales, pues estamos aquí otra vez, otro aniversario, un año más. Es 10 años de Crazy Corn, la neta muy cabrón, se pasó bien rápido el tiempo. Hoy estamos con nuestra amiguita Minelli. Minelli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, tú vienes también a este evento. Vengo con los chicos de High y les quiero mostrar sus carros. ¿Nos quieres enseñar sus carros? Antes de que nos muestres sus carros, cuéntanos un poquito de ti. Digo, para la banda que anda buscando novia de la Minelli, también anda buscando un gatito que le caliente lo suyo. Ahí pueden encontrar su contenido. ¿Dónde encuentran tu contenido para que te vayan a buscar? Pueden suscribirse a mi Olifans y seguirme en mis redes como Nelly Méndez. Entonces vamos a ver ahorita sus carritos, chocones, a ver quién quiere chocar el carro con ella. Y vámonos para acá. Pues miren, traemos esta preciosura, bueno, no traemos, traen esta preciosura a cuarta de milla. La neta es un pinche carro que no vamos a encontrar en otro puto lado más que en mi bella y hermosa Neza. Un carro bonito, un carro elegante. La verdad no sé qué color es porque saben que soy daltónico. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo. Entonces vale verga. Pero, ¿qué te parece Minelli? Ven para acá. Mira, apenas si te quedan las pinches. Está muy bonio. Yo creo que me vería muy bien aquí. ¿Sí, ah? Sí, si alguien tiene un carro igual, invítenme a salir. Para que le dé una vuelta, ya saben, ahí búsquenla. Y la neta está muy chingón, la neta sí lo quiero abrir, pero no encuentro al dueño. Entonces no quiero que vaya a valer verga. La verdad, las cosas como son. Tomaremos unas fotos ahora, chicos. Carnales, pues estamos obviamente con el festejado de siempre. Cada año venimos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios. Contento y feliz de que estén aquí todos ustedes. Qué chido, carnal. Pues ya nos dijiste unas palabras. Ya vimos ahorita un poquito de lo del file de carros que tienen por allá, ¿no? ¿Qué más sorpresa nos tienes ahorita? Pues ahorita va a venir Código 8. Tenemos invitados especiales. Daniel Martínez, Bogueto, Dysak, Esli. No digas Bogueto porque uno de mis camarógrafos, güey, se moja, güey, cuando escucha Bogueto. No, 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 ojalá y puedan venir y pues les pido de favor que si lo ven que no se aloquen porque la neta, si lo empiezan a hostigar, pues se va a ir ese carnal. Ya ven, ya ves, güey, es que ese güey dijo, no, yo quiero que me dé un beso. No, 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 nada de puterías aquí, no. Hoy no. Carnal, pues quiero que pasemos con la gente, güey, a que les preguntes cómo se la están pasando, cómo. Llévanos, danos un tour por todo lo que hay. Vámonos para que nos dé un tour, carnal. Aquí, ¿cómo se la están pasando, hermanos? Ah, no, pues chingón. Le comentaba que aquí fue mi primera silla con mi novia y aquí andamos en el aniversario apoyando. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Un año, cinco meses, padre. Sí, la neta, o sea, hay historias, aquí también hay historias, güey. Estamos extrañando a Pete, igual, llegábamos siempre a acariciarlo. Sí, la neta. Sí. Ese perro, pues obviamente la imagen, para los que conocen la historia, la imagen de tu velotito. ¿Cuánto te tardaste para que te lo dieran? Pues un ratito, pero ahí valió la pena. Un ratito. ¿Desde qué eres estás, carnal? No, pues es que hay más menos por el boqueto, pero acá no tiene mucho. Qué chido, hermano. ¿Y tú cómo te lo haces pasando? Chido, pa. ¿Qué traes ahí? ¿Traes droga o qué? Eso. Ah, es un funko para que me lo firme el boqueto. Qué chido, carnal. ¿Qué chido, carnal? ¿Te van a pasar el show ya de carros? Mira, ya están ahí. Carnal, esa es una fiestota. Esta es una fiestota. Sí, lo que veo. Hermano, pues qué chingón. Vamos a seguir viendo a la gente, vamos a seguir ruleteando. Vamos a seguir viendo, pues esperando al boqueto, ¿no? Porque todos esperamos al boqueto. ¿A quién esperas tú? Al boqueto. ¿Quién es con novio, hija? Compórtate. Compórtate. No, es para oírlo cantar. Va, va, va. Pues vamos a seguir, carnal, a ver qué show. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo, señora? Nos trajo su hijo. Que lo vinieramos a ver. Ah, ya como seis años. ¿Cuánto tiempo tiene ahorita en la cola? Ahorita como dos horas. No mames, ¿desde qué hora se vino a formar? Desde las seis. La neta, están bien buenos. Y luego sin gas, imagínense, sin gastar. No, pero sí somos clientes frecuentes. Sí, son clientes frecuentes. Desde que empezó. Desde que empezó. Cuéntale la historia a la señora. Eras una vez. No, pues lo vimos empezar con un triciclo. Sí. Y pues desde un principio empezamos a comprarles y ya. Se fue haciendo grande el negocio. Y pues empezó a invertirle más. O sea, a meter otros sabores y pues con diferentes, este... Ahora sí que los empezó a vender de diferentes estilos. No, pues qué chido. Pues la verdad la dejamos que espere ahí en la cola. Ahorita ya se hizo allá la colota también por allá. Ya está un desmadre. Y aparte de que se ponen chidos los aniversarios, ¿eh? Sí, la verdad es que es la segunda vez que venimos que nos invita obviamente el señor Crazy Corn. Ya es un señor. Ya no es un muchacho. De los ojos tristes como antes. Y pues qué chido. Pues los dejamos que sigan caminándole la cola. Gracias. ¿Cuéntanos a qué vienes a ver o qué? Al bogueto. Todos ven pa' acá, papito chulo. ¿A qué vienes a ver? Al bogueto. ¿Al bogueto? Sí. Mi camarógrafo está enamorado también del bogueto, güey. Todos, pues. Todos estamos enamorados de él. Dime cuánto tiempo ya ibas viniendo al Crazy Corn. Más de dos años, sí. La neta. ¿Vive cerca de aquí? Carnales, por si buscan una cita, vive cerca de aquí. Me estoy promocionando. Tiene tus redes sociales, güey, para que la gente te... Saúl Vaz. Saúl Vaz. Saúl. Camarógrafo. Carnal, muchas gracias, hermano. Como buena fiesta, pues ya empezaron también la tamaliza, la rola para las señoras. Yo, señora, queremos tamal. No estamos formados, pero nos maman los tamales. Te maman los tamales, ¿no? Por favor, mira, les puedes enseñar. ¿De qué traen? Perdón, ¿puedes saber de qué traen? Buenas noches. Traemos de zarzamora con queso Philadelphia, de gancito, de piña con coco. Dicen que el de gancito es su top, ¿no? Es el bombazo de la esquina del sabor, el gancito. Sáquenme uno y démelo. Soy abueo. ¿Qué les digo? Vamos a probar un tamalito. Las señoras también están ahí esperando. Señora. La señora que más grita es de este. Muchísimas gracias. Vamos a probarlo. Hermano. Hermano. ¿Dónde te encontramos? Estamos ubicados aquí en Ciudad Agnes, Agualcoyo, en calle Escondida, esquina con el convento de Churbusco, en la colonia Evolución Tamales Erch. Muchísimas gracias. ¡Soy VIP! ¡Soy VIP! ¡Déjenme! ¡Me voy a llevar mi tamal! Muchas gracias. ¡Ya, ya déjenme! ¡Déjenme mis tamales! Ya nos brincamos la fila como siempre, porque somos VIP en los mejores lugares y en los mejores eventos. Vamos a seguir con esta fiesta. Vamos a seguir este desmadre. ¡Gracias! ¡Se cabe todo! ¡Miminelli! Pero para Tamales Cuéntanos, ¿también vendes contenido, no? Sí, claro. Pueden suscribirse y ver mi tamal. Para que te vayan a seguir a LoliFans. Para que la vayan a seguir a LoliFans. ¿Cuál es tu cuenta? ¡Nelly Mendez 1! ¡El huevo! ¿Carnales, vamos a seguir con esto? Esta fiesta que se disfruta. ¡Señora, ¿quiere probar mi tamal? ¡Señora! ¿Quiere probar mi tamal? ¡Venga, señora! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! La señora no quiso probar el tamal, pero se veía muy ansiosa. Muchas gracias. ¿Estás viendo? ¡Ahora síganle! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué tal esa pandilla? Estamos aquí. Ando con mi compa Lecris. Andamos dando, dando el rol. Andamos en este pinche pedo de la elotiza. Estamos con los compas. Andamos dando el rol. Pero no vino el principal. Vamos a preguntar qué pedo. ¿Por qué no vino? ¿Por qué se fue? ¿Estuvo aquí y ya no fue? ¿Qué dices, Chris? No vino, carnal. Yo la verdad estaba emocionado, güey. Porque iba a usar mis clases de perreo, güey. Que me habían hecho y valió verga. No vino a la verga, la verga. Suban ahí lugares. Güey. Yo tenía mis pinches mejores pasos, güey. La neta, andaba con un pinche perreo intenso, güey. No vino, cabrón. Estamos aquí todos esperando a este cabrón y no vino. ¿Qué pedo? Vamos a preguntar a la banda qué opina de que no vino. ¿Qué pedo? A mí se me hacen que eres marica. Amiga, ¿le podemos preguntar una cosa o qué? ¿Qué opinan de que no vino un objeto? No vino. ¿No vino, güey? ¿Ya se fue? Vino, vio que había un desmadre y dijo, me voy. ¿Qué pedo? ¿Qué opinan? Fuimos estafados. Fuimos timbados. ¡Timbados! ¡Empaucados! Güey, yo tenía mis mejores pinches pasos acá de perreo intenso, güey. Y no vino, güey. ¿Qué pedo? ¿Tú cuántos pinches pasos preparaste desde antes de que llegara ese güey? Hello Kitty, ¿qué pedo? No, muchos. Todas sus canciones. ¿Qué opinan? Quedamos estafados. Azul, ¿qué opinas? Te le quedas ayer a la azul. Amigo, ¿qué opinas? Nosotros veníamos preparados para quitar como los ñeros. A huevo, a huevo, a huevo. Seguimos preguntándole a la banda, ¿qué opinas de que no llegó Bogueto? ¿Qué opinas de que no va a venir Bogueto? Me siento... Oye, güey, ¿qué pareces al Bogueto, güey? ¿Eres tú el mini o qué pedo? ¿Qué opinas de que no va a llegar, güey? Pues, cosa decepcionada porque... ¿Ya habías preparado pasos prohibidos para este pedo? Sí, ya. ¿Y luego qué pedo, güey? ¿A quién se la vas a arrimar? A nadie. A mi primo ahora. A huevo. Pues, seguimos preguntando a ver qué pedo. Chido, papi. Seguimos. Muy buenas noches. ¿Qué opinan de que no viene Bogueto? ¿Qué pedo? Nos estafaron, nos estafaron. Puro. No pagaste nada, hija. ¿Qué? Está solito. ¿Qué? No pagaste nada, hija. ¿Quién te estafó? ¿Cómo te estafaron? Cuéntanos. Es que, pues, nos dijeron que pusiera avenida. Y nosotras bien ilusionados acá viniendo y todo. Ya estaba preparando mis pasos para bailar. Dile algo al Bogueto. Dile algo al Bogueto. ¿Ahora qué va esto? Ay, no. Dile, dile. Estaba preparado. Díselo. 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 No, pues, que este... ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Ahora que... Que lo vas a invitar a tus 15 años y que vaya... Ahora que sean mis 15 años que vaya a mi casa y que cante. Le pago lo que sea porque vaya... Y que perrees con su jefa. Que perrees con su jefa, no hay pedo. ¡Meteando! ¡Lo que sea! Seguimos aquí con las entrevistas. ¿Qué opinas, amiga? ¿Dónde va? Seguimos con la banda. Aquí estamos. Amigas, ¿qué opinan de que no llegó Bogueto? Sí, no, perdimos. Ya, 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 hágatelo. Por eso está este carnal. ¿Qué opinas de que no llegó? No, pues, nada. ¿Cuántos pasos entrenaste para bailar Bogueto? En la de Hello Kitty, ¿qué pedo? Sí, me las he todo, soy yo. ¿Amigas, cuándo entrenaste? Yo, todos los días. ¿Qué opinas de que no va a venir ese güey? en el plano de la escuela y no viene en qué escuela van de la vez a la voz el balón el balón el poli pongase verga cómo se perderá en el poli bueno qué mensaje le dice al objeto porque no vino desde donde viniste que esfuerzo hiciste y no vino que pero que les mandan un mensaje que nos dé de un concierto privado a todos ya lo llevo de todo nos debes una seguimos aquí chido sigas a la pasando chido dinos qué opinas de que no llegó bonito carnal el hermano iba a venir caras pero no pudo venir porque hubo un desmadre el carnal me dijo carnal cómo vas a controlar tanta gente de la abuela neta si no vino fue por seguridad de él y segura de nosotros pero estuvo este dj es di dais a carnal parte fue de corazón carnal yo nunca lo contraté él es amigo y cliente de nosotros y él de corazón iba a venir pero por el flujo de gente de la neta se hubiera venido un cielidad y se hubiera hecho un desmadre carnal entonces yo de antemano estoy contento carnal porque el objetivo se cumplió que era que se acabara todo una gente lo está disfrutando ahí está el mensaje realmente de lo que estábamos especulando muchas especulaciones pero la explicación está bien chingona más bien no hubo la seguridad el carnal iba a venir con toda la actitud sin cobrar nada iba a venir el pedo pero pues la seguridad no es la que hay para pues más bien pues más bien que no la banda no se salga de control y está chingón por el control que chido todo este pedo de la elotiza papi qué pedo cómo lo ves pues mira caral yo soy muy agradecido con dios la neta no no imaginé que viniera tanta gente este canal estuvo conmigo hace un año si hubo desmadre carnal pero no como ahorita pero me siento muy orgulloso de que un negocio de lotes pueda mover tanta gente carnal a huevo sin necesidad de hacer mamadas inicial de hacer nada canal haciendo las cosas de corazón se puede mover mucho carnal a huevo carnal papi carnal pues ya sabes que nosotros te seguimos apoyando en el canal güey hermano pues la neta que chingo vamos a disfrutar un poquito de lo que estamos aquí güey vamos a cerrar un poquito con código 8 que se suena muchísimas gracias a toda la banda que nos sigue a toda la banda que nos sigue a toda la banda que nos ha pues dado la oportunidad y obviamente también a ti por darnos la oportunidad siempre es carnal gracias ustedes por venir canal saben que de crazy cornes su casa aquí siempre van a estar con eso muchas gracias carnales vamos a seguir la pincha fiesta y a ver qué pedo y es el aplauso el aplauso bien fuerte y que hiciera otra plena